Luego del asesinato de William Eliezer Marchena Fontalbo, miembro de la comunidad LGTBI presentado el pasado 15 de abril en el municipio de Fundación, nuestros investigadores judiciales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación adelantaron tareas en conjunto para poder lograr el esclarecimiento de este hecho criminal. Y el día de ayer, en menos de 72 horas, capturamos a Osney de Rafael Rodelo Gómez, una persona de 31 años de edad, como presunto partícipe de este crimen. El procedimiento de captura se dio en vía pública del barrio San José del mismo municipio a través de una orden judicial expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fundación. Según las primeras investigaciones, Rodelo Gómez presuntamente habría sido pareja sentimental de la víctima. Y revisando sus antecedentes judiciales, esta persona presenta dos anotaciones por el delito de hurto. Con esto demostramos, una vez más, nuestras capacidades investigativas para lograr el esclarecimiento de hechos criminales cometidos en nuestra jurisdicción. Vamos a continuar trabajando de manera continua en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades político-administrativas para dar con los responsables de la comisión de todos los delitos que suceden en el departamento y que afectan la seguridad y la convivencia de toda la comunidad.